Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. ¿Qué pasa si en este momento buscas en Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial? Seguramente lo primero que veas serán anuncios, anuncios, anuncios. Esas son empresas que pagan para salir en primer lugar porque saben que mucha gente busca este sello de calidad. Pero fíjate quién está en primer lugar a nivel mundial sin pagar nada. Arcanos.com. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. La inteligencia artificial de Google que todo lo sabe nos da ese sello de calidad. Y te aseguro, no es casualidad. Pulsa el enlace o ingresa directamente a nuestro sitio web arcanos.com y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están en la parte superior de la página. Lunes 7 y martes 8 de febrero de 2022. Aries hoy. Discutir agriamente no resuelve nada. El amor no es la excepción. Y recuerda que si entras a nuestro sitio web arcanos.com, podrás leer los 9 horóscopos. Este solamente es uno. También podrás leerte gratis las runas, la geomancia y el tarot pulsando estos enlaces. Aries mañana. Acepta realizar ciertos cambios que mejorarían tremendamente tus opciones de encontrar nuevo empleo. Tauro hoy. Sentir tanta desconfianza con respecto a un amigo es clara señal de que el vínculo es débil. Tauro mañana. Estás demasiado tenso como para que las cosas funcionen en el amor. Géminis. Hoy. En el amor. No sufras por quien no vale la pena. Géminis. Mañana. Una propuesta interesante será hecha en el plano profesional. Cáncer. Hoy. En las finanzas. Ha llegado el momento de detenerlo todo y reiniciar desde cero. Cáncer. Mañana. Si ese amigo está confundido en cuanto a sus sentimientos, compréndele. Leo. Hoy. En el ámbito profesional. Solo podrás convencer cuando expongas tus ideas con total seguridad y convicción. Leo. Mañana. En el amor. Necesitas una persona que esté dispuesta a darte todo lo que tiene. Virgo. Hoy. Piensa bien antes de dar el siguiente paso en el amor. Virgo. Mañana. Eventos no programados pueden afectar la buena marcha de tu actividad profesional. Libra. Hoy. Encontrarás las respuestas que tanto necesitas en el trabajo. Libra. Mañana. Tendrás que replantearlo todo en cuanto a dinero. Escorpio. Hoy. Un amigo tiene problemas que exigen rápida solución. Escorpio. Mañana. Personas con malas intenciones podrían obstaculizar tu desempeño laboral. Sea astuto y evítalas. Sagitario. Hoy. No te conformes con ganancias de corto plazo en las finanzas. Sagitario. Mañana. El amor volverá a tu vida. Capricornio. Hoy. Deben funcionar como pareja en todos los planos. Capricornio. Mañana. Un amigo no está pasando por un buen momento. Acuario. Hoy. Pierdes tiempo con esa persona pues no tiene el mismo interés que tú en una relación con futuro. Acuario. Mañana. Tu búsqueda de empleo dará un vuelco de 180 grados. Pisces. Hoy. No se aferren a cuestiones que no valen la pena. El amor debe estar por encima de todo. Pisces. Mañana. Controla ciertas actitudes en el trabajo. Recuerda que lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Para leerlos todos, ingresa cada día a nuestro sitio web. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy y de mañana de Arcanos.com.